Lo que se acaba de aprobar es el proyecto de pre-ingreso-ingreso 2024-2025 para las carreras de pregrado y grado de la universidad. Este proyecto está enmarcado en el programa de pre-ingreso, continuidad y egreso, tanto de actividades de grado como de posgrado, que ya había aprobado este cuerpo. Y concretamente acá lo que se va o lo que se aprueba es algunos lineamientos generales que responden en lo que van a ser las actividades de pre-ingreso que va a desarrollar cada unidad académica entre los meses de octubre y diciembre de 2024 para comenzar durante el mes de febrero con las actividades propiamente dichas de ingreso a las carreras. Está pensado que cada facultad organice su propuesta de acuerdo a las especificidades disciplinares, a los diagnósticos que tienen previos de trabajar con sus estudiantes y a fortalecer fundamentalmente en este periodo de pre-ingreso aquellos contenidos disciplinares que consideren relevantes para que los futuros estudiantes cuenten para el ingreso a sus carreras. Y en el caso de la secretaria académica de la universidad, también hemos armado una propuesta que cuenta con algunas actividades sincrónicas y otras asincrónicas más vinculadas con la construcción del oficio de estudiante universitario. Es decir, estos talleres enmarcados en líneas más de las tecnologías, en líneas de alfabetización académica, de técnicas de estudio, de oficio de ser estudiante. Estas actividades estarían enmarcadas y organizadas desde la secretaria académica central para que cada facultad defina cuestiones más disciplinares. ¿Esto implicaría una fuerte vinculación con las escuelas secundarias por parte de la universidad? Sí, en realidad, bueno, ya en el marco del programa general está prevista la articulación con la escuela secundaria como una de las líneas prioritarias, digamos, en el trabajo de todo lo que implica pre-ingreso e ingreso. Estamos pensando en un ingreso que no solo abarque el mes de febrero, sino que se extienda durante los dos primeros años de la carrera, en el sentido de poder ir acompañando esta transición entre un nivel y otro y fundamentalmente comenzar con lo que es seguimiento de trayectorias educativas de cada uno de nuestros estudiantes. Y en ese sentido es que las propuestas de pre-ingreso tienen como criterios bien definidos para su diseño y uno de los criterios que aparece fuertemente es la vinculación con los contenidos disciplinares que se trabajan en el secundario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!